Juega Río, juega Río Juega Río, Río, Río Eh, eh Si, si, si ¿Qué va un juego? No, para acá Juega Río, chala Juega Río, chala Bien, chala Bien, chala Chicos Los que no tienen blanco Vamos Ponete la celeste así Ahí está, ponete esa Ahí está bien esa Ponete la celeste así Pero la celeste se parece a la celeste Pero es más parecida a la gripe Métela Ah, dale, dale Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cabrerecho. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vení, vení! 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 ¡Vení! 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 Nico, Nico, el 18 sos, sos el 18 en el país y en el país en la región ¡Bien, Frank! ¡Bien, Frank! ¡Pedale! ¡Pedale! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Misident Dance! La presentación ¡Sí! ¡Sí, lo que hacé! ¡Sí, lo que hacé! ¡Bien! 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 ¡Tremenda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuer! ¡Bien allá, boludo! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Guiado, seguida en el central. Guiado. Bueno, bien. Juega Marcos, Marquitos. Ahí juega, ahí juega. Ahí juega, ahí juega, ahí juega. ¡Ah, no! ¡할 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marquito! ¡Marquito, vení! ¡Marquito, vení! ¡Dale! ¡No termina! ¡Un minuto! ¡Toma! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!